...como dice la propia canción de Mecano... ...son dos paraísos... ...pero sobre todo, el paraíso es el campo de maíz de Alto Ricón... ...y si no, que se lo pregunten a las ovejas de Judith... ...qué lujo de plato se están zampando... ...que bien se está aquí, encima de que tienen buena comida... ...tienen sombra, o sea que dos por uno... ...primero, si os habéis fijado, se come la pinocha... ...y una vez han comido la pinocha, que es que... ...levantan la cabeza y se la cogen... ...después de la pinocha, entonces se come la hoja... ...normalmente cuando se come la pinocha... ...se baja esto así y se lo comen... ...pero primero lo bueno, esto lo bueno que tiene es que... ...no es sólo la hoja, como sería el comer una cebada... ...un regras, que si no que lleva el pienso... ...porque el maíz es pienso... ...entonces pues ya llevan... ...yo por ejemplo a las ovejas de cría... ...a las de dos sí que les doy un poquito de harina... ...sobre todo ahora que no las soltaba... ...pues les daba un poquito de harina... ...pero a partir de ahora que el grano ya será... ...ya les dejaré dar el pienso del corral... ...entonces pues bueno... ...sí que no es un cultivo barato... ...para ellas, pero bueno pues... ...también te ahorras el dar comida en el corral y el pienso. ...ves, ahora sí que es igual un poco... ...demasiado pronto para empezar para darla... ...lo que pasa que con el trozo que hay... ...si lo empiezo a dar cuando esto ya está granado, granado... ...cuando acabe ya se pasa todo... ...entonces empiezo así... ...que también es de alimento... ...y cuando llegan a la punta ya está el grano más hecho... ...y sobre todo que por ejemplo ahora... ...dentro de unos días les voy a dar los machos... ...y sé que... ...se van a cubrir... ...y se van a cubrir bien... ...porque el año pasado... ...la mayoría... ...te voy a decir todas... ...pero la mayoría de las ovejas que me parieron ahora... ...después me... ...me hicieron segunda cría... ...entonces sí que te gastas dinero en el cultivo... ...pero bueno después lo recuperas por el otro lado. Yo creo que las ovejas están bien... ...están pariendo y no están... ...no están flacuchitas... ...están bien. No paran, ¿eh? No, no paran ellas... ...ahora aprovechan el tiempo... ...y mira que hace calor... ...pero bueno... ...es que como van comiendo por la sombra pues... ...bien... ...algunas sí que si os dais cuenta están ahí en la esquina... ...que están llamando a los corderos... ...porque claro, están corran muy cerca... ...entonces... ...eh... ...aun los llaman... ...claro es que son corderos que son pequeñitos aún... ...y aún los llaman... ...y los otros les contestan... ...pero bueno... ...ya tienen que comer... ...porque en el corral hoy no van a encontrar nada... ...cuando lleguen... ...con que... ...si no comen aquí hasta mañana.